Claro, uno no puede llegar a entender que el gobierno solo piensa en clave electoral en medio de una crisis, pero lo hace. ¿Quiere que le cuente un secretito? Vio que el presidente no fue a la inauguración de la Rural. La reunión de los BRICS, los países Brasil, Rusia, India y Canadá, que son los nuevos países a crecer para hacerse potencia, que se reunieron en Sudáfrica justamente, había terminado el día jueves. Podría haberse tomado del presidente de la Nación el avión, llegar el día sábado y el domingo poder hacerlo. Como hizo el domingo tempranito de la mañana, ya estaba en Buenos Aires nuevamente del viaje. Pero no, Mauricio Macri no es que escapó de los servidos, quiso que Gabriela Michetti inaugurara la Rural. ¿Sabe para qué? Para que fuera la primera mujer en los 132 años de historia de la exposición rural argentina que fuera abierta por una mujer. No la abrió Cristina, no la abrió María Austera Martínez Cartas de Perón. En pocas palabras, marketing. Eso se hizo pensando en el voto del 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!